En los últimos 50 años se ha perdido hasta el 40% del manglar de Arroyo Moreno, esto principalmente por el crecimiento urbano. Víctor Guadarrama Cadena, jefe del Grupo 10 de Scouts México, señaló que por desconocimiento del manglar no se tienen los cuidados necesarios, y es que al menos 70% de especies marinas desoban en el mangle. Lamentablemente Arroyo Moreno la característica que tiene es que está pegado a la mancha urbana, eso lo que hace es que presiona lo que es el manglar. Conforme se va deforestando lo que es el manglar, pues obviamente las personas que tienen la concesión o que tienen los terrenos, pues lo pueden ocupar para hacer diversas cosas. Mientras exista manglar, como es un ecosistema protegido, no pueden hacer nada. Entonces hasta cierto punto a ciertas personas les conviene que se vaya deforestando para poder hacer uso económico del suelo. Acusó que incluso la hidroeléctrica de Dos Bocas de la Comisión Federal de Electricidad descarga agua caliente en el lugar, perjudicando el entorno ecológico. Antes había manatí, había nutre, etcétera, ahorita ya no hay. Si hay peces, de hecho el sábalo, el sábalo que pescan aquí enfrente en el mar, de eso va ahí. Entonces es un lugar muy importante. De hecho hace poquito atropellaron un oso hormiguero en la Riviera Veracruzana. Es que todo ese es su hábitat. De hecho en el manglar rollo moreno hay oso hormigueros. El año pasado liberaron un oso hormiguero ahí porque ese es su hábitat. Señaló que es importante la protección, reforestación y evitar la contaminación del manglar. Para Imagen del Golfo, Laura Morales.